Una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia. No para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. El cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. Del libro de cheques del Banco de la Fe, por Charles Spurgeon. En Radioluz a las Naciones te presentamos promesas y palabras de aliento para cada día. Bendición sobre los hijos Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Isaías 44, 3 Nuestros hijos, por naturaleza, carecen del Espíritu de Dios, como podemos comprobarlo. En ellos podemos advertir muchas cosas que nos hacen temer por su porvenir, lo cual debe ser objeto de nuestras súplicas y oraciones. Cuando uno de nuestros hijos se descarría, clamamos con Abraham que Ismael viva bajo tu bendición especial. Génesis 17, 18 Preferiríamos ver a nuestras hijas humildes y piadosas antes que emperatrices. Ese texto debería animarlos mucho, viene a continuación de estas palabras. No tengas miedo, Jacob, siervo mío. Y por tanto, no debemos amedrentarnos. El Señor dará su espíritu y lo dará en abundancia, lo dará eficazmente, para que sea una verdadera y eterna bendición. Con esta efusión divina, nuestros hijos avanzarán y algunos dirán con orgullo, yo pertenezco al Señor. Otros dirán, soy descendiente de Jacob. Isaías 44, 5 Esta es una de las promesas cuyo cumplimiento quiere el Señor que se lo pidamos. ¿No deberíamos en determinados momentos orar por nuestros hijos? Somos incapaces de darles un nuevo corazón, pero el Espíritu Santo puede hacerlo y quiere que se lo pidamos. El Padre Celestial se contenta mucho con las oraciones de los padres. ¿Ha quedado fuera del arca alguno de nuestros seres queridos? No descansemos hasta verlos metidos en ella por la mano del Señor. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Leamos el Salmo 91, 4 Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El Salmo 92, 5 El Salmo 91, 4 También las ilí van a escuchar. El Salmo 91, 6 Laatim 1962, 5 Al amor 91, 6 El Salmo 91, 6 10